Sin una autoridad como respaldo, con recursos propios, miedo, pero también la esperanza de encontrar algún hallazgo que los lleve a conocer el paradero de sus familiares, integrantes del colectivo Una Luz en Mi Camino, realizó su primera búsqueda en campo abierto, en la comunidad Rancho Nuevo de Yostiro. Las cerca de 30 personas se dividieron en cuatro grupos, prepararon banderines rojos y amarillos, guantes de látex, bolsas de plástico, palas, picos y varillas. Buscaron entre la maleza, en los montículos de tierra, de basura. Uno de los grupos que se extendió hasta la comunidad, lo encabezó la representante del colectivo, Norma Patricia Barrón, madre y esposa de desaparecidos. Ahorita lo que encontramos fueron prendas, unas prendas enterradas, estuvimos socavando con pala y pico y también con lo que es la varilla, sin embargo no hemos encontrado huesos ni restos de humano. Simplemente dentro de lo que son las hierbas, pues están los pantalones. Creo que al parecer ya hay tres hallazgos aquí dentro de esta zona. ¿En cuánto tiempo sucedió? De diciembre, de diciembre del año pasado a la fecha ya ha habido tres hallazgos. Sin embargo, pues la autoridad todavía no nos determina bien cuántos cuerpos. Unos dicen 10, otros dicen 7 y otros dicen... las cifras varían. ¿Ni siquiera les han pasado el expediente para ver qué pertenencias había en el lugar, alguna situación, fotografías o algo? No, no nos han pasado el expediente a pesar de ya solicitarlo, que nos puedan dejar ver la carpeta de investigación, más que nada de esos hallazgos aquí en Venado de Yostiro, sin embargo pues la autoridad está muy cerrada, dice que son investigaciones muy sigilosas. Obviamente sabemos que se corren ciertos riesgos, pero como venimos todos acompañados y venimos de manera pacífica, solamente estamos buscando a nuestros desaparecidos para no estar en la angustia en la casa, sin hacer nada, esperando a que la autoridad decida si viene o no viene. Nosotros ya vamos a ir adelantando y el objeto era de que si encontráramos alguna evidencia, algún resto de algún cuerpo, pues de manera inmediata hablaré a la Fiscalía y a la Comisión Estatal de Búsqueda. Siempre va a haber miedo, porque no sabemos qué nos vamos a encontrar arriba del cerro en este caso. No sé si la persona está ahí.